La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y intenté tomarme unas pastillas, sí Porque es que yo no sabía cómo iba a salir adelante O sea, yo no tenía ni para comer O sea, yo vivía con mi tía y con mi tía no me faltaba nada Pero usted sabe que... Ay, pobre niña Uno tiene que también como que colaborar en el techo en este país Siempre tienes que colaborar, entonces yo no tenía Entonces a veces como que por pena yo me acostaba hasta sin comer Y yo le decía, yo no iba a poder O sea, yo como... ¿Qué te hizo reaccionar? El bebé Y dije... O sea, yo siempre he sido en contra de ese tipo de cosas De suicidio, de aborto Y yo dije, ¿qué estás haciendo? Llorando, me puse a llorar, cargué a mi hijo, le pedí perdón Y refrenda que Larry Ramos es maquiavélico Y logra envolver y engañar a cuanta persona se le cruza en el camino Utilizando una estrategia para salir siempre bien librado Siempre hace como que un agrimen o algo que le involucre Que él pueda sacar a luz pública alguna prueba en contra de esa persona Para poder él defenderse O sea, su mente da para eso ¿Sí me entiende? O sea, él te envuelve Pero después, si medio ya se cansa de ti O si medio te resbalas, se acaba Según trascendió Oriani Ingresó ya la demanda por la manutención Que Larry Ramos le había prometido desde hace tiempo A cambio de que no revelara que estaba involucrado en una controversia Pues ello podía dañar la imagen Con la que él se ostenta como hombre de negocios Y gracias a la cual logró convencer a decenas de personas De que le entregaran su dinero para invertirlo con jugosas ganancias Que nunca llegaron Entre estas, Alejandra Guzmán A través de nuestro canal de YouTube Todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión Así como lo escuchas, no lo viste en televisión Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal Pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?